Las cifras sobre el delito de homicidio son dramáticas, las autoridades revelaron que en Bogotá se registraron solo en el mes de julio 102 homicidios, es decir, 3 cada 24 horas en promedio. Esta fue una de las últimas reuniones familiares a las que asistió el joven Jorge Armando Agudelo, un técnico de comunicaciones asesinado esta semana por robarle su bicicleta en Bosa. Agudelo, de 35 años, fue atracado cuando salía de su casa rumbo al trabajo. Hoy sus familiares le darán el último adiós. Lo único que como familia pedimos es que se haga justicia, que encuentren las personas que le hicieron esto a mi hermano, no se lo merecieron, una persona responsable, juiciosa, entregada a mis padres y no le hacía daño a nadie. Solo queremos es que la justicia nos ayude y podamos encontrar a estas personas y las logren capturar. Para el experto Néstor Rosanía, el homicidio de este joven en medio de un atraco reafirma la difícil situación de inseguridad por la que atraviesa la ciudad. La modalidad de hurto que estamos viendo en Bogotá y a nivel nacional se caracteriza por algo que los delincuentes comenzaron a llamar a asegurar a la víctima. Quiere decir, primero la hieren y después sí cometen el hurto, cosa que la persona no tenga capacidad de reacción ni capacidad de defensa. Esto es una modalidad nueva, no se veía en Colombia, pero es la tendencia. El secretario de Seguridad dio a conocer las cifras sobre homicidios en la ciudad y aseguró que estas han disminuido. En el mes de julio que terminó hubo 102 homicidios en la ciudad, frente a 118 que se registraron en el mes de junio y 117 que se registraron en el mes de mayo. Y entonces, aunque vemos una mejora en la cifra respecto de los meses inmediatamente anteriores, no estamos tranquilos. Según la Secretaría de Seguridad, se están haciendo esfuerzos para contrarrestar este delito. Estamos desplegando con la Policía Metropolitana de Bogotá, focaliza nuestras acciones en las localidades en donde se concentra el 64% del homicidio en la ciudad. Y estamos haciendo un ejercicio muy específico y focalizado en las localidades de Rafael Uribe Uribe, en Mártires, en Kennedy, en Bosa, en Ciudad Bolívar y particularmente en unas zonas del nororiente de Usaquén. La Policía y la Secretaría de Seguridad buscan incrementar el pie de fuerza, activar más acciones de investigación criminal y apoyarse con la Fiscalía General de la Nación.